ah desaparecieron man muy buenas barbones que tal como estamos a cuba man el día de hoy tenemos partida con jarvan si el buen jarvan en la línea de jungla probándolo con las runas de primer golpe esta bolt y estas runas las tomé de un tipo que llegó a challenger con 250 rankets aproximadamente y me fijé que su campeón más jugado era jarvan y que lo jugaba con esta bolt y si es la bolt que mejor potencial tiene jarvan tiene algo muy interesante en walriff que es que cuando tú te das a alguien reduces el daño que esta persona te hace bueno que este campeón y también tiene mucha movilidad si sabes utilizar bien el combo y aplicar la runa de primer golpe con este campeón borras y ya lo van a ver sin más gente déjalo like al vídeo suscríbete al canal para más contenido muchas gracias por tu apoyo y déjame abajo un comentario con qué campeón te gustaría ver además activa la campana porque vamos a hacer directo más tarde y si no quieres perdértelo pues tienes que tenerla activa sin más los dejo con el vídeo los junglas somos los chat de league of legends somos los pros los incomprendidos de league of legends que antes somos los junglas entonces vamos a ver uy cuidado sacaron una vex mid la vex está fácil de ganarle y quería probar el jarvan primer golpe desde que vi a un tipo que tiene un bullrate muy alto con jarvan y subió con él a soberano que sí tenemos que obviamente dejar piquear esto intentar aprovecharlo en algunas líneas hay que ver en cuál me conviene más uno por uno admito está bien gracias requisito para ser jg tenerte mucho odio ya eso sí es verdad tienes que tenerte mucho odio a ver pero es parte del proceso una vez que lo superas ya todo es automático la jungla se juega sola una vez que dominas este difícil rol que lo de la jungla es mucho mental o sea tienes que tener un mental abismal para poder de verdad soportar jugar el rol no es para cualquiera es buenísima man no sé qué planeaba ya el rengo pero parece que le salió re mal se lo refarmearon si piqueo rengar nada más para quitarme el pick se trolleó solo no está guardadísimo está bien guardiado carnal yo me rompí jugando sub js 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 dependiendo de los demás y ahora juego mid yo jugando support te acostumbraste a que a que te flamearan ah bueno a ver jugar support es uno de los roles más difíciles miren el orden de los roles más difíciles es jungla soporte luego de soporte el menos más difícil o sea del más difícil al menos difícil jungla soporte ad carry mid y top no murió bien está bien es buena me cayó todo el barrio no está bien o sea no salió mal de hecho creo que salió rentable creo que me voy a tener que comprarlo de anticuraciones solamente para que rengar no sea un problema con esa segunda habilidad porque se cura mucho rengar o sea es a lo que juega entonces si va a ser un objeto que me voy a armar creo definitivamente para que bueno no me la quiera aplicar dos veces como me lo hizo ahí que la hizo bien porque así es así como funciona rengar o sea tienes que saber utilizar tu segunda habilidad para para anular parte del burst que te hagan no y guardártela para terminarte de curar dice más o menos creo el uamán por su pasiva ya lleva tu kill quien por la pasiva que ah bueno es verdad se murió me voy facilito ya va a salir el dragón y el heraldo también eh ggff jajaja lo hacemos rápido antes de que ya reviva el rengo eh no seas egoísta perro ya me voy wey no sean hambreados el heraldo creo que el rengar lo tiene que estar haciendo si es codicioso si nos quedamos los dos god no mames si le pego al otro man que mala suerte no tengo el smite carnal jone brother pueden moverse para acá gracias no voy adiós tengo tiempo todavía de sobra para sacar las placas me llevé el doble objetivo y tenía mucho oro acumulado aún nice creo que lo voy a tirar en top la lux puede proteger eso entonces lo voy a tirar en top lane si porque todos van para allá entonces me conviene así saco el oro global muy buena el equipo eh esto es torre completa mira todas las placas que voy a sacar hermano o sea todo este oro los puedo saborear buenísima todas las placas de una tiramos la primera torre también así que está bien de hecho creo que tiro hasta dos torres no mames por eso quiero el corta curas lo que se curó el maldito desgraciado se mamó vieron lo que se curó lo que se cura man que asco full vida si man tenía 10 de vida y de la nada tenía full vida que asco o sea es como que por eso mismo me lo voy a comprar mejor pasó de tener 0 de vida a full pero si así es el rango a ver pero ya con esto creo que le debo de reducir bastante ya la curación a rango entonces no le debe de ser suficiente aparte va a llegar un minuto en el que creo que ni oportunidad de tirarlo porque como va a full daño no va a aguantarme el burst para ni siquiera poder tirar el escudo buen daño got yo voy bien fedeado ya eh que buena ulti pegue ahí creo que voy a tener que ir por el nasus si porque el nasus va a querer tirar la torre no lo voy a dejar ya terminé ah que bien como te fue el arranque brother borrado creo que es mi día de suerte bro quería tirar bot pero mejor voy al dragón si ya voy para el drake tranquis ya voy para el drake bro jarvan jarvan puede ir tanque si bro de hecho jarvan en teoría es un tanque pero en walrif están muy raras algunas builds que hace que sea rentable con primer golpe y full daño me voy a curar un rato termino de limpiar y ya esta ya comieron banda voy top damage 3 2 1 y media para las y 3 ok voy a comprar el critico osea el rengo ahorita no lo va a ver ni venir gente esta build es la que estoy utilizando con jarvan aunque prioricé el corta curas pero solo por rengar aunque depende mucho de la compa enemiga pero es la que estoy armando es muy buena la verdad por lo menos yo se la quité a alguien que juega mucho jarvan y me ha funcionado mira el oro que llevo llevo 10.000 de oro casi le duplico el oro mira la vex mira la vex ahora la vex ahora no la vex ah que buen chiste brother por favor viene el rengar para aca ah en tiktok no veo bien la build estamos enamorada tambien uy eso es buena enamorada puedes ver la build completa aca caile aca estan todos bien asi es mas facil puka oh no no yo no tengo nada para seguir ayer como va a ser el varon pero me llamo pupi pero es puka dicen puka tu nombre no pupi como estoy en twitch ahi esta mira el nombre el luvaman asi me encuentras y aqui estan todos bueno en la morada y en youtube es mas facil ver la perspectiva en hd y todo ya viene en calidad alta verdad gente verdad mira vamos a borrar el rengo checate el rengar no lo vas a ver osea ni lo va a ver venir el rengar este es un nasus dios man bro eso fue un poco raro que el rengar estuviera campeando ahi y que le saliera tan mal cuanto oro saque del combo ahi amigo me voy a comprar creo que sonias o ya ni se que comprarme me voy a comprar cometa bro para pegar todavia mas aunque lo mejor seria sonias para poder tirar el sonias y escaparme un jungla que resuelve asi debe de ser que no todos quieren un jungla que resuelva a poco no chat desaparecieron man borradisimos eh y es alma infernal osea que todavia mas daño voy a conseguir con esto aparte que le voy a cortar la curacion me voy a comprar el que corta escudos porque su escudo gris tambien cuenta yo creo que si aguanta mas el blue definitivamente y ya que soy nivel 15 entonces los podemos terminar ya mira chécate quiero agarrarlos por sorpresa no los quiero asustar banda pero creo que desaparecia varios enemigos ahi eh jajajaja borradisimo gg no dios mio lo que pegue en esa en esa teamfight el rengar por quitarme el campeon porque queria jugar rengar y mira lo que paso justo dije voy a jugar rengar y lo piquea pues bueno karma turbo papeada pobre jini rengo si buenisima 26.000 de daño pegaba durisimo pegaba durisimo aparte mira el daño desde nuestro midi y nuestro ad carry hicieron solo 8.000 de daño teniamos un midi y un ad carry que la verdad estaban muy por detras y ya esta gente como les dije jarvan ultra fuerte roto broken este campeon con una bull de daño primer golpe te puede borrar el ad carry en un segundo con que borres a dos enemigos o incluso uno ya estas haciendo bien tu trabajo estas aplicando muy buenos daños con el autoataque con la bull me gusta me gusta a mi me parece divertida esta bull me gustan siempre los campeones que pueden hacer mucho daño en poco tiempo y pues ya estaria gente como le digo activa la campanita deja el like al video para apoyarlo no cuesta nada y la verdad es que aporta muchisimo y sin mas nos vemos hasta la proxima chao 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 Gracias por ver el video.